¡Hola! Buenos días, buenos días, buenos días. Domingo, domingo por la mañana. Amanece. Ya saliendo de misa del 9. Ahí están vendiendo camotes. Camotes del cerro. Están vendiendo almuerzo. Ahorita vamos a ir por allá. Los almuerzos están vendiendo. Entonces aquí vemos esta bonita mañana aquí en nuestra plaza. Por acá están ya los... Dando el pan y chocolate. Las personas saliendo de misa. Y así se ve la alegría de esta mañana. En la plaza. 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 Está muy contenta. Mira que chulo. Que bonito. Está tocando la plaza. El joven ahí. Un buen. Que no vijas. 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 Acá con los jóvenes. Con el pan y chocolate. Apenas que eran tamales amarillo, tamales de carne. Miren lo que están vendiendo ahí. Y vamos a ver. Ya que están vendiendo el almuerzo, el desayuno. Ahí está, ahí está. Saludos. Que querían salir. Y acá están en la venta de los desayunos. Así que vengas a desayunar. Y acá si hay tacos, no sé qué es lo que tienen para desayunar. Aquí están haciendo tacos con salsita de molcajete. Más que rica la salsa. Comerse unos ricos tacos. Acá están los guisados, las tortillas. Buenos días. Buen día, buen día, buen día. Y que se vengan a ver. Por acá está el comal. ¿Qué es esto? Brijoles. Ah, brijoles. Ah, ya viene el brijoles del hoyo y el paquete. Con la carne asada, los palitos. Con la carne. Ah, acá está. La homero buena, acá está la carne asada. También, así que. Y allá hay guillotas. Acá está la carne asada, así que. Venganse, venganse a desayunar. Guisaditos. Hay guillotas. Pero hay las hordes con frijoles del hoyo frito. Hay papas. Ahí están las hordes. Y no están carne asada con frijoles. 70. Hacos de guisado 15. Así que ahí está. Y el menudo. Así que vengas, vengas a almorzar. Que hay mucho. Hay mucho para almorzar. Está muy rico, muy sabrosa. Está muy sabrosa la carne asada. Aquí en este día de desayuno. ¿Vamos a mandar? Sí. ¿Están vendiendo carne asada? Sí. ¿Quieres café asada? ¿Te verás, compraste tu plato de carne asada? Sí. Ahorita ahí vamos a almorzar. Vamos a almorzar primero. Para ti. Y eran muchos que los están llevando. Sí. Ahí van ya con los tacos. ¿Cómo le gusta aquel niño? ¿Eh? ¿Por qué es impreso? Sí. ¿Cómo que le gusta mucho la noche? Sí, anda con la... Y a veces la guitarra. Está bien, qué tal vez. Y vamos acá al mandado a la tienda. A sortir la despensa del día de hoy. ¿Mira un perrito? Sí. Sí, está bien. Hoy en este video que les comparto de esta bonita mañana aquí en nuestra Chavinda. Recuerden, si les gustó el video denle like a la página de Chavinda. Compartan el video. Vean lo más que chula de toma. Qué bonita toma para una fotografía. Así que saludos y que tengan un bonito día. Un bonito domingo familiar. Hasta la próxima.